¿Qué es Jorge Incerni? Con mucha razón, un tema muy extremadamente serio, yo no sé hasta qué punto el pueblo, cuando digo el pueblo, me refiero a la mayoría, a la masa de los puertorriqueños, reconocemos la importancia que tiene que por primera vez en la historia, Puerto Rico no cumple con un pago a los bonistas y cuáles son las consecuencias. Obviamente, yo digo personas que anoche mismo lo escuchaba en un lugar que estaba haciendo fila, ay si esos son gente que tienen un montón de dinero, son millonarios allá, uno dijo gringos allá que tienen millones de dinero, que no les importa no recibir ese dinero. Señores, esos bonos en los que está el impago envuelto los tienen también puertorriqueños como usted y como yo, que cogieron sus ahorros, confiaban en los bonos del gobierno y la seguridad que siempre han tenido y depositaron ahí su dinero que era para su retiro. O sea que no lo veamos de esa manera, aunque independientemente quién sea el dueño de los bonos, la responsabilidad que usted asume cuando recibe ese dinero y otorga los bonos, usted tiene que cumplir con ella. La responsabilidad no se mide por quien tiene más o menos dinero. Usted es responsable o usted no es responsable, independientemente de las condiciones. Por lo tanto, este lenguaje que hemos desarrollado allá los ricos, acá los pobres, eso no es un lenguaje responsable, no es un lenguaje serio y se aparta de la realidad totalmente. Recuerden que con esos bonos nosotros mantenemos nuestro gobierno, la infraestructura, las construcciones, montones de cosas que por años, y no somos los únicos, o sea, todos los países del mundo, no nos equivoquemos. Pero lamentablemente, pues por la situación en que nos encontramos en este momento, estamos ante un incumplimiento, vamos a ver, tiene consecuencias. No piensen que no las va a tener, tiene consecuencias, vamos a ver cuáles son. Hay muchísimas especulaciones, a mí no me gusta entrar en el mundo de las especulaciones, porque podríamos estar hablando aquí en vivo dos o tres días sin parar. Y cada uno tiene su argumento y tiene sus razones. Nosotros nos vamos a hallar por la realidad, vamos a ver qué es lo que sucede con esta situación. En la mañana de hoy me acompaña tempranito, tempranito en la mañana, el amigo Manuel La Santa de Fluids. Buenos días, Manuel. Buenos días, Jory. Buenos días a todos los televidentes, a los radioescuchas y a los que nos siguen por internet. Un saludo cordial y los declaro bendecidos. Aquí estamos de vuelta en vivo. Nuevamente, Manuel me acompaña, entre otras personas, los lunes, pero como ustedes saben, tuvimos unos problemitas con la señal y unos cuantos programas fueron grabados. Pero hoy estamos en vivo y el lunes 3 de agosto y en mi reloj son las 6 y 5. Estamos en vivo para servirle a todo el pueblo de Puerto Rico. Espero que todos los que se están levantando y a ti, a ti que me estás viendo ahora mismo, te envío un saludo de todo corazón. Que tu día y tu semana te llenen de alegría, que puedas desempeñarte honrosamente y que el amor de Dios esté en tu vida. Tú que me estás escuchando y me estás viendo ahora, yo lo sé. Hoy le damos el saludo a todos los amigos que nos ven a través de Tiva TV, canal 8.1 en el aire, a través de Radio 1520 AM, Radio Salud 1520 AM. Y los que nos siguen en el internet, hasta en el iPhone, en los teléfonos inteligentes, hay muchas personas que nos siguen. Recuerden que comienzan con nosotros ahora, cuando se tengan que ir para el trabajo o las escuelas. Nos siguen a través de Radio Salud 1520 AM y cuando lleguen al trabajo, para que el jefe no los regañe por tener un radio prendido, etc., pues usen su teléfono inteligente o su computadora y pueden seguir con nosotros en vivo hasta las 8 de la mañana. Les recuerdo a todos que nos pueden enviar sus comentarios en los temas que discutamos o los temas que a ustedes les gustaría que nosotros abordemos, por mensaje de texto al 787-599-9188. 787-599-9188. Y con mucho gusto habremos de atenderlo. Manuel, ¿cómo ha sido tu última semana? Porque es que no he sabido de ti. Bueno, pues mucho trabajo, trabajando en Plastic Group, que es otra compañía que tú sabes que yo tengo, donde se le fabrica y se le vende a la industria farmacéutica, también en Fluid. Y por cierto, pues ayer estuvimos en el Instituto Bioético de Dr. Norman, que comenzamos un nuevo estudio acreditado por la Recinto Universitario de Mayagüez, que estuvo bien interesante y un grupo de bendecidos, incluyendo médicos, enfermeras, tecnólogos, o sea, aquí hay de todo, de todo, bien, bien interesante. Y eso es, son unos seminarios que va a ser una vez al mes, tienen crédito universitario, tres créditos otorgados con el Colegio de Mayagüez y algo que se va a continuar desarrollando para ofrecerle eso a todos los amigos. Yo me encontré con muchas personas que estaban todos muy deseosos de apuntarse para participar en los seminarios y yo sé que ese interés va a seguir creciendo porque hay un deseo, hay un deseo. Las personas se encuentran con estos temas muchas veces en un desconocimiento, pero no porque no tengan interés, que no saben dónde buscar la información. Y a través de estos seminarios, pues se les va a estar ofreciendo eso. Por lo tanto, yo estoy seguro y convencido que cada día serán más los que querrán participar. Yo, Benaga, te iba a preguntar, en Fluids en específico, tú utilizas mucha agua. Sí. Obviamente. ¿Cómo se ha visto afectado tu negocio? Si es que se ha visto afectado, no sé. ¿Cómo se ha visto afectado tu negocio con la situación del agua? Pues mira, sí. Estamos inclusive trabajando, o sea, trabajamos los siete días de la semana. Pero estamos trabajando, pues un día sí, un día no, con el servicio. Ya hemos hecho los trámites para entonces entrar con esto de una cisterna para no interrumpir el servicio. Sí, como dicen por ahí, me ha hecho un hueco porque no es fácil. Entonces, hay muchas personas que pueden un día, pero no pueden otro. Esto es por cita. Y nosotros buscamos la manera de darle la opción a la persona que la persona pueda tener su espacio cuando verdaderamente lo necesita, lo quiere. Porque muchas veces trabaja. Te hago la pregunta porque muchas personas, pues, tendemos a pensar de que el problema del agua, pues, nos afecta en la casa. Obviamente no tenemos agua por 48 horas, en el caso mío. Y después regresa por 24 horas, hasta el momento. Ese es lo que tenemos. Y uno, pues, más o menos ha ido haciendo sus ajustes. No es que sea placentero, pero somos conformistas de hacerlo, no tienes otro remedio. Pero muy pocas veces nos pensamos en los negocios. Sí pensamos en el negocio cuando vamos a algún lado y te dicen, no, los baños no se pueden usar. Que yo insisto, y me parece haber escuchado que el Departamento de Salud dijo que los baños de los negocios que estén abiertos tienen que estar disponibles para el uso del público. Y es algo que voy a averiguar la información durante el día de hoy para mañana traérsela con exactitud a todos los amigos televidentes y radioescuchas de si eso es así. Pero me parece haber escuchado esto. Muchas veces no nos detenemos a pensar el efecto en el comerciante. Si en el negocio, a mí le está cerrado porque no hay agua. Pero yo te estoy preguntando a ti desde el aspecto del comerciante. O sea, tú sigues teniendo tus gastos. Claro. Tu luz no baja, tu agua no baja. Tú tienes que pagarle a tus empleados. Tengo que estar allí porque entran llamadas pidiendo información y tenemos que estar allí operando. O sea, que empleados, luz, todo, inclusive el agua. Porque no tengas agua no te baja. No, no baja. El vivir es como quiera. Yo no lo entiendo, pero a mí se me duplicó. Parece que el aire cuesta más. Y no nos ponemos a ver ese aspecto de ustedes. O sea, que eso tiene un impacto económico bien grande en las proyecciones de tu negocio, en el cash flow de tu negocio. Y gracias a Dios, si te estoy entendiendo correctamente, en tu operación particular, tú has mantenido a los empleados trabajando. Claro. A lo mejor le has reducido la jornada un poco. No, Jorge, no. No, entra otro personal nuevo ahora. Eso es increíble. Pero hay negocios que no aguantan eso. Ah, no, claro que no. Y restaurantes tampoco, el Londres. Y eso es un montón, una cadena de negocios que dependen del agua. Que la repercusión es bien grande porque está la reducción de jornada, pues ya son menos dinero que esta persona se puede llevar a la casa para cubrir las necesidades que ya tiene presupuestadas. Claro. Y ese es en el mejor de los casos. Hay otros casos, como tú mencionas, restaurantes y otro tipo de negocios que definitivamente no pueden abrir. Y esos empleados, pues, no van a trabajar, no cobran. El dueño de la empresa no tiene otro remedio ante esa realidad. Y este empleado, pues, llega a su casa y cuando tenía un presupuesto de X cantidad de dinero semanal para cubrir los gastos necesarios, sabemos que no es para lujo, los gastos necesarios de ellos, sus hijos, la familia completa, pues ahora no los tienen, no los tienen y tienen que hacer otros ajustes. Por lo tanto, traigo esto a colación porque el tema del agua no es solamente que nos hayamos ajustado en nuestras casas, que nos hayamos preparado en nuestras casas poniendo cisternas. Yo ahora soy el cheche de la urbanización. Yo tengo una cisterna de 600 galones, 800 galones, o puse dos. Yo tengo agua todo el tiempo. Hay que pensar en los demás. Hay que pensar en los demás. No todo el mundo puede, lamentablemente, no todo el mundo ha podido recurrir a poner cisternas y que le funcionen. Jorge, eh... Le digo que le funcionen porque yo tengo una y no me funciona. Jorge, pregunto, la verdad, sí, una pregunta como los locos. Pero, acueducto, que tiene ahora la oportunidad de que no tiene que meter las bachas para dragar en el centro de los lagos porque está tan seco, ¿verdad?, que ya los diggers, las máquinas pueden ir a la orilla y bien adentro para dragar. Se está haciendo eso en todos los puntos clave, como es La Plata, como es Carraízo y como son quizás otros bastos de agua que se están en Puerto Rico. Porque está el momento, cuando llueva, cuando llueva no va a haber break. Por la información que yo tengo, que no debe ser distinta a la que tienes tú y a los de los amigos televidentes y radioescuchas, es que no se está haciendo a la medida que se debió haber estado haciendo. Y es bien lamentable. Y no solamente, fíjate, y aquí hemos sido consecuentes en este tema, y no es de ahora, que no solamente debemos estar pensando en esta sequía, hay que pensar en la del año que viene y el año que le sigue, porque estos ya son cambios climáticos en nuestro mundo y nos tenemos que preparar para eso. Da la casualidad que hoy, y no quiero citarlo incorrectamente, pero hoy a las 11 de la mañana está el doctor Norman González Chacón en CACU Radio AM, 580 AM, invitado a un programa donde se va a estar discutiendo las distintas alternativas que tenemos para superar esta situación que tenemos con los abastos de agua, donde obviamente tengo que entender que el doctor Norman va a hacer planteamiento que lo ha hecho aquí anteriormente en nuestro programa, de cómo él entiende o una sugerencia que él tiene, o varias, para resolver la situación del agua a largo plazo. No solamente pensando hoy, porque es que nosotros, Manuel, pecamos de eso, nosotros tenemos una situación y hay que resolverla y la resolvimos hoy y mañana. Yo te doy un ejemplo, aquí en la Simón Madera, cuando nosotros, yo vengo todos los días a las 5 de la mañana y me voy todos los días después del programa, a la hora que me vaya del canal, una de estas madrugadas yo vine y había un chorro de agua saliendo ahí, un salidero tremendo, estaba la gente de acueductos y la policía bloqueando, tremendo cráter allí botando agua, lo arreglaron, no la han tapado, le tiraron una piedrita de estas encima, ese roto, si llega a llover, ahí vamos a tener tremendo cráter, aparte de que la tubería que arreglaste es ahí, si le pasan automóviles o camiones por encima, va a ceder nuevamente y estamos en el mismo problema. Jorge, te voy a explicar algo con eso. Eso lo vemos todo el tiempo, todo el tiempo, ¿dónde está la planificación? Yo recuerdo, antes de darte el turno, yo recuerdo que yo estaba en una convención en Houston, Texas y recuerdo un domingo, estar caminando por Houston, que es ciudad desierta, los fines de semana, todavía que todo el mundo vive allá en los suburbios, pero nosotros estábamos caminando por allí, por el centro de la ciudad y venía esta compañía que estaba haciendo una zanja en plena avenida, bastante ancha, yo te diría que como de unos cuatro pies mínimo y bien profundas, rompiendo, estaban tirando una tubería, era domingo y venían aquellas máquinas rompiendo, iban tirando la tubería, pero detrás venía un crew completo, que cuando la gente llegó a trabajar el lunes, ya eso estaba faltado completamente, o sea, ahí no había piedrita ni vallas puestas de que no, no, porque ahí estuvimos trabajando, no, 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 cuando tú venías el lunes, eso es como si ahí no hubiese sucedido nada y yo creo que eso, no hay que vivir en Houston, ¿verdad? Me parece a mí, ni haber estudiado en la escuela de Houston, para hacer las cosas programadas, o sea, es que no hay razón ninguna para que estas agencias no se combinen y hagan las cosas programadas. Joder, lo que está ocurriendo ahí es que acueducto, lo que alega acueducto es, yo me encargo de reparar la avería, esto le toca ahora o al municipio o le toca al estado. No, hables de esa, porque ahí sí, en lo que decidimos si es el municipio o el estado. La papacalina, se pasa a todo el mundo, entonces ahí que es obras públicas, entonces que es carretera, entonces cuando vine a ver, tú sabes cuántos carros se rompen y como acabas de decir, comienza a llevar de la noche a la mañana, el accidente que ocurre por eso y el mismo tubo puede romperse nuevamente. ¿Y tú sabes cuál es la situación real que nos debe preocupar? La salud de nuestro pueblo y tú me puedes decir, joder, ¿qué tiene que ver el tubo con la salud? ¿Cómo que tiene que ver? La salud emocional de uno, ¿sabes lo que tú caes en un boquete de eso y que se te destruya el carro? ¿Cómo está la economía para tú tenerlo que ir a arreglar? O el tapón que vas a asumir, o sea, nos causa un estrés y eso va contra nuestra salud. Por eso es que aquí decimos todo tiene que ver con la salud. Después de dar la vuelta que tú quieras y vamos a terminar con los efectos que tiene con la salud del pueblo. Y a mí me gustaría que las personas que toman decisiones estuvieran conscientes del efecto que tiene cada decisión que toman, no en el acto de arreglar el tubo en ese momento, que hay que arreglarlo, sino los otros problemas que usted está creando al arreglarlo y no taparlo como debió haber hecho en ese momento. Amigos, regresamos con ustedes en breve en este bello amanecer de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!